Fuego cruzado en el gobierno Petro, es director de tierras, culpa a mina agricultura y dice me quieren en la cárcel, intentan matarme políticamente, lo que sigue es el asesinato físico. Gerardo Vega terminó su vinculación con la entidad el pasado 2 de febrero, después de estar por más de un año al frente de la restitución de tierras. Gerardo Vega Medina, quien hasta hace poco se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales, donde acusó al Ministerio de Agricultura de hacer falsas acusaciones y poner su vida en peligro. En la publicación realizada este domingo 25 de febrero, el exfuncionario fue al punto de manifestar que desde la entidad gubernamental hay una campaña de desprestigio contra él y que incluso buscan llevarlo preso y acabarlo políticamente. Mira agricultura suelta falsas acusaciones contra reforma agraria, calumnian y calumnian, me quieren en la cárcel, intentan matarme políticamente, lo que sigue es el asesinato físico, escribió el exfuncionario, quien también comparó esa persecución al mejor estilo de los paramilitares. Esta historia ya la he vivido en Urabá, al mejor estilo del paramilitarismo. Seguiré luchando para que los campesinos sean los verdaderos propietarios de la tierra, escribió Vega. El pronunciamiento del exdirector de la ANT, quien estuvo en el cargo de la entidad hasta la primera semana de febrero, sea después de que, desde el Ministerio de Agricultura, vienen estudiando una posible ocurrencia de irregularidades en la compra de tierras durante su administración. Entre esos temas estaría la compra de la finca La Grocería, ubicada en el departamento del Cesar, sobre la que precisamente este domingo se pronunció la entidad por las posibles irregularidades que se vienen denunciando. Hemos tomado medidas para frenar cualquier transacción relacionada con este terreno, indica el comunicado de la ANT, que al mismo tiempo explica que las inconsistencias fueron detectadas por la nueva dirección de la entidad. Además, indican que la suspensión del pago se mantendrá en firme mientras se adelantan las respectivas investigaciones. La ANT se compromete a esclarecer cualquier irregularidad y a garantizar la transparencia en todas las operaciones relacionadas con la adquisición de tierras. Indicó que se va a contratar una auditoría interna, para que acompañe de forma permanente las compras como una práctica institucional que asegure confianza en el proceso de reforma agraria. Vega, este abogado, nació en La Plata Huila, con más de 20 años de experiencia en procesos de restitución de tierras. Perteneció al Grupo Guerrillero Ejército Popular de Liberación, EPL. Hacia 1987 hizo parte del Frente Popular una de las fuerzas políticas cercanas al EPL, donde, según la silla vacía, habría participado en invasión de terrenos. Posteriormente, hacia 1990 se desmovilizó de esa guerrilla, pero se ha mantenido enfocado en la restitución de tierras con enfoque en los pequeños campesinos. Ha estado vinculado a los procesos de paz que se han desarrollado en el país y, sobre todo, se ha convertido en uno de los principales líderes del proceso de restitución de tierras, especialmente en el Urabá antioqueño, donde ha ganado un amplio reconocimiento por su labor, por la que ha sido exaltado y cuestionado.